Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Joel Rivera y estaré con ustedes en el curso de literatura en el área de comunicación. Evaluaré la competencia, leer diferentes o diversos tipos de texto escritos en su lengua materna. Y para esto necesitaremos primero hacer un reconocimiento, un recordatorio de lo que es literatura. Para los que no me conocen y es la primera vez que escuchan la palabra literatura, trataré de hacer una pequeña introducción a esta palabra y a este mundo que es la literatura. La literatura, como su nombre lo dice, viene de la palabra litera y este término en latín litera significa letra. Entonces la literatura está íntimamente vinculada con todo material escrito, con todo material escrito. Ahora nosotros necesitamos ir un poco atrás en el tiempo para conocer los inicios, el origen y la evolución de la literatura. Debemos tener en cuenta primero que la literatura es un arte y como todo arte necesita de la manipulación de un material. Por ejemplo, en la pintura necesitamos nosotros echar mano o utilizar un material, la manipulación de las técnicas de dibujo, del trazo, pinceles y demás implementos que hacen posible la creación de obras de arte. Ahora, del mismo modo, la literatura necesita del lenguaje, es decir, de la palabra para nosotros. Ese es el material que utilizaremos en la literatura para hacer estas obras de arte, es decir, obras literarias, historias que perduran en el tiempo. Esta pregunta la desarrollaremos un poquito más en la clase de esta semana. La literatura como acto comunicativo. La literatura viene desde años antiguos, ha evolucionado de la mano con el acto comunicativo, es decir, con la intención que tiene el ser humano naturalmente de comunicarse. Es decir, esta ha estado inherente siempre, siempre, es decir, es parte del ser humano. El hombre está inseparablemente unido a su naturaleza de ser social, es decir, el hombre es social por naturaleza y como todo hombre social necesita de demás personas y para estar cerca de demás personas y entenderlas, necesita de algo que tengan ellos en común para que puedan entenderse. Normalmente, esto que tienen en común es el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje hace que las dos personas puedan comunicarse. Es decir, la comunicación también tiene su término en latín que es comunis. Comunis viene de común, ¿no? En el idioma ya español significa común. Es decir, que dos personas para que puedan comunicarse y hacer una comunidad necesitan tener algo en común. Y como les digo, para poder interactuar entre ellos debe el otro entender el idioma de con quien quiere entablar esa relación. Ahora, si yo tuviera la intención de entender o que me entienda otra persona, pero yo hablo, por ejemplo, quechua y la otra persona no habla quechua, entonces no va a haber una correcta interacción entre nosotros. Entonces, necesita de la interacción con otros seres. El hombre para establecerse y sentirse pleno, es decir, completo. Es decir, para sentirse satisfecho, desarrollado como ser humano. Por eso necesita de la interacción de más personas. Y el hombre ha intentado de todas maneras, chicos, ha intentado siempre comunicarse. Mediante el ruido, el golpe, sonidos guturales, es decir, sonidos primarios que surgían del interior de la garganta. Pinturas, dibujos, señas, trazos, hasta la escritura. El hombre ha mejorado su forma de transmitir pensamientos, porque la literatura es transmitir o contar historias, pero esas historias antes eran pensamientos, ideas, conceptos, emociones. Para el hombre explicar que él se levantaba temprano y se iba a cazar para poder comer o a recolectar alimentos, los hombres para poder comunicar eso, que eran sus acciones cotidianas, sus actividades de día a día, de rutina, él empezó a dibujar con la sangre de los animales y también las sustancias que arrojaban las plantas, para poder transmitir o plasmar en la piedra esos dibujos que al final terminan siendo pues las pinturas rupestres. Por lo que sabemos que el hombre era cazador de mamux, era sembrador, era agricultor y él hacía sus propias armas. Todo esto lo sabemos porque esas personas, imagínense, el hombre primario escribía o plasmaba a través de la piedra estos pensamientos, estas acciones que ellos realizaban. Entonces el hombre trata siempre de transmitir sus sentimientos y pensamientos a través de diferentes mecanismos, solo que estos mecanismos han evolucionado con el tiempo. Para lograr esto pues necesitó explicar sus actos cotidianos y estos después se convierten en historias. Así es como el hombre alcanza la literatura, el contar relatos, o sea contar su vida, plasmarla a través de diferentes medios. Eso se vuelve después una necesidad, una necesidad que hasta ahora nos acompaña. Ahora, esta pregunta que está aquí la vamos a desarrollar más plenamente en la clase. Evolución, la invención de los soportes. ¿Qué pasa cuando el hombre no puede comunicarse a través de un mecanismo más sencillo? Tiene que hacerlo a través de señas, ruidos y golpes. Sin embargo, ya quería comunicar unas cosas más complejas, de repente que se sentía triste. Ya no podía golpear el pecho y esperar, ¿no? ¿Ha sido esto? Y esperar que la gente entienda que está triste o molesto. Ya tenía que él explicar de otra forma sus sentimientos. Entonces inventa el idioma, el idioma primario, ¿no? Le otorga a cada símbolo, símbolos que están viendo en pantalla, a cada símbolo le otorga un sonido. Y estos sonidos se van articulando y crean palabras. Y estas palabras posteriormente crean oraciones y así se puede expresar mejor un pensamiento o sentimiento. Entonces, esto es la aparición ya de la escritura. Y esta transmisión oral es derrocada, ¿no? Empiezan ellos a transmitir sus ideas de boca en boca. Pero ustedes saben que lo mismo que dijo el autor, tal vez no se puede decir de la misma forma que él lo dijo. Y cuando éste muera, tal vez el que cuente la historia que él contaba antes, se pierdan algunos datos o se tergiversen algunos datos de los personajes y de la historia, la historia va cambiando, ¿no? Decíamos, este, por ejemplo, si estuviéramos en clase, haríamos entonces la dinámica del teléfono malogrado para explicar esto. ¿Por qué? Porque cuando yo ponía, pues, a los alumnos uno sobre delante de otro y al primero le daba un mensaje en el oído, éste tenía que pasárselo a su compañero y éste a su compañero y éste a su compañero, hasta que llega al final un mensaje completamente diferente al que yo di. Entonces, este teléfono malogrado también surgía en las generaciones y hemos perdido mucho, muchas historias. Hemos perdido datos muy interesantes de las historias y además a veces pienso que las historias que ahora conocemos, que son antiguas, en realidad no son como se las cuentan, sino que tuvieron otra forma antes, ¿no? Que se han cambiado, se han tergiversado. Por eso aparece la escritura y por eso aparecen los soportes. Profesor, ¿qué es un soporte? Se dice soporte al todo material que sirve para registrar, para registrar un pensamiento, una idea, ¿no? Entonces ellos tallaban en piedra, tallaban en madera, en caparazones, chicos, para poder transmitir sus ideas e historias, registrarlas. Entonces aparecen los soportes, piedras, rocas, minerales y luego caparazones de tortuga en los árboles. Y después se dieron cuenta de que, pues, al poner a secar ciertas hojas de plantas, que eran muy grandes, podían obtener un mejor soporte, que era, este, más rápido se podía, este, manipular más fácil que la piedra o el caparazón, ¿no? Y que además se podía utilizar múltiples veces. Entonces nace el papel, ese es el papel. Esta pregunta la vamos a desarrollar también. Entonces, como definición, podemos decir que la literatura es un arte que capta la belleza del lenguaje para alcanzar la perfección, o sea, las obras de arte. Y viene de su etimología, como les dije, viene de litera, que significa letra, y su función, la función de la literatura es liberar, liberar emociones. Cuando tú lees un texto, puedes darte cuenta de que te libera ciertas, ciertas sensaciones. Algunos sienten la sensación de soledad, algunos se sienten tristes, otros lloran con leyendo libros, otros se emocionan o les da esperanza. Hay muchas formas de leer la literatura y hay muchas formas de entenderla. Entonces la función de la literatura es liberar emociones y para esto utiliza el lenguaje, manipula el lenguaje, cree la palabra. ¿Para qué? Para captar la belleza de esta y crear obras de arte. Características. Primero que nada, la literatura debe ser original. El lenguaje literario tiene que ser auténtico. Hay muchas veces que hay obras que no trascienden y es justamente porque no son originales. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la clase. Esas características. políticas. Voluntad artística. Utiliza el lenguaje con la intención de crear una obra de arte. No tiene una finalidad práctica, sino estética. Es decir, crean obras que perduren por su belleza. No es lo mismo cómo puedes comparar una noticia a un cuento. Ambas te cuentan algo, pero la noticia tiene el objeto de informar y el cuento tiene el objetivo de conmoverte. Entonces no es lo mismo. La voluntad artística es inherente de la literatura. Después tiene intención comunicativa. Es decir, que el autor de una obra literaria es el emisor. Nosotros los lectores nos convertimos en los receptores. El libro es el canal, o sea, el que lleva el mensaje. La historia o poema o drama es el mensaje en sí mismo. Entonces cumple el papel de comunicar algo. Y por eso se dice que tiene especial intención comunicativa. Desviación. La literatura no es normal. Por eso siempre apunta a salir del molde, o sea, de lo convencional. Como están viendo en pantalla una oveja negra, ¿no? Cuando dicen que tú eres la oveja negra de tu familia. Es decir, eres diferente. Te sales, te desvías, ¿no? Ahí, ¿qué significa vía? Camino, ¿no? Vía, camino. Entonces des es salir. Entonces te sales del camino. Tomas otro rumbo. Es decir, eres rebelde. La literatura apunta a eso, a no ser común y corriente. Apunta a ser siempre, 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 novedoso y no convencional. Connotativo. Cuando nosotros leemos una historia, normalmente esta tiene muchas interpretaciones y por eso se dice que es plurisignificativo, que tiene muchas interpretaciones. También dice que es, cada obra tiene un mundo propio. Inventa monstruos, inventa formas de vida, inventa seres, inventa sucesos. Entonces eso se llama ficción. Crea mundos de ficción cuyos referentes son la realidad. La realidad. Y toma esa realidad para convertirla en algo imaginario, algo irreal. La importancia del significante. Siempre está ligado a la imaginación del lector. ¿Pero qué es el significante? El significante es, por ejemplo, te dicen mesa y automáticamente en tu cabeza se forma la M, la E, la S y la A. Tú sabes escribir mesa. Y el significado es la imagen mental que tienes en la cabeza de esa palabra mesa. Entonces algunos tendrán la forma de esta mesa que es cuadrada, color marrón de cuatro patas. Otros la tendrán, tendrán en la cabeza una mesa color blanca, redonda. Otros tendrán en la cabeza una imagen de una mesa negra, alargada, rectangular. Entonces este significante y significado depende mucho de la persona. Y por último, la función poética. La belleza del lenguaje es necesaria para la creación de una obra de arte. Utiliza mucho la poesía, la belleza del lenguaje para crear obras de arte. Bueno chicos, esto ha sido todo la teoría de esta semana. Espero pues que hayan entendido. Si no han entendido alguna parte, pueden repetir el vídeo cuantas veces quieran. Y si no captan aún la intención de la clase, pueden hacerme las preguntas debidas a través de la plataforma Educai, como el año pasado. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya servido. Nos vemos en la clase para ampliar los conocimientos sobre estos datos. Muchas gracias y cuídense mucho.